Correcto, Néstor Cortés, está como en la lomita, este tipo no falla, ya se sabe ya que no falla ni en la lomita, ni en las trivias, en nada Familia béisbolera, familia yanquista, tenemos aquí un invitado de lujo pero que ya es común aquí con nosotros en nuestro canal ¿Qué pasa, MLB? Néstor Cortés, Néstor, primero antes de arrancar con el segmento de los tres strikes que vas a estar hoy protagonizando aquí con nosotros Bueno, felicitarte otra vez por la salida de ayer, sigues teniendo una excelente temporada, todo parece estar funcionando para ti Vámonos con una pregunta un poco fuera del terreno, ahora que llega Carpenter al equipo con su bigote, ya en las redes sociales Se regó la cosa de que ese es Luigi, porque tú eres Mario, ¿qué te parece eso? Sí, anoche después del juego estuve viendo el social media y vi que nos tomaron una foto aquí en el dogado y habían comparado con Luigi y Mario ¿Alguna idea nueva, una nueva camiseta para promover ahora a Luigi que llevó al equipo a acompañarte ahí? No, no sé todavía si hay algo por ahí pero quizás alguien que esté en el mundo de los pullovers le inventen algo Mira, una cosa, estás en el mejor momento de tu carrera definitivamente, estás teniendo un excelente promedio, pero yo te pregunto más allá psicológicamente ¿Qué estás haciendo para mantenerte enfocado? Porque debes tener ahora un montón de distracciones que antes no tenías ¿Cómo haces para mantenerte? Sí, es un poco difícil porque como tú estabas explicando que es la primera vez que estoy teniendo éxito constantemente Desde el año pasado, tú sabes, fue como algo muy breve y muy poco y la gente quizás no creían en lo que yo podía hacer Y este año como que ya lo estoy demostrando otra vez y tú sabes, mucha gente, yo creo que es la atención buena Mucha gente me está inscribiendo por el DM, mucha gente me está tratando de contactar para felicitarme, para darme gracias como fanático Y yo me siento muy orgulloso por tener la oportunidad de hacer eso Fíjate que en la última entrevista que hicimos y que además salió esa columna en la página oficial de los Yankees Tú hablabas del mensaje que tú siempre querías mandar, ese mensaje de que sí se puede, no mides más ese pie, no tiras 100 millas Pero tú lo has podido hacer, mantenerte ahora y vivir lo que estás viviendo Y eso que hablábamos del enfoque también manda un mensaje a que los muchachos no pierdan nunca el rumbo, ¿verdad? Claro, como tú dijiste, la estatura a mí no es muy grande y no tiro lo suficiente duro que como hoy en día están tirando los muchachos en el béisbol Pero pienso que hay que tratar de ir más allá y buscar más al fondo de la persona que tú puedes hacer No solamente en el terreno, sino como ser humano Estamos pasando momentos difíciles y pienso que cuando uno encuentra su paz interior y pueda seguir echando para adelante es lo más importante Tú sabes que finalmente otro lanzador que no jugó en el béisbol amateur de Cuba Pero que al igual que tú se escribió aquí en los Estados Unidos y es un cubano, es Alex Manoa de los Azulejos Toronto Y tú sabes que él también se ha unido a abogar, a defender y a echar para adelante con la Asociación de Peloteros Cubanos Una que tú también estás desde el inicio, incluso te hice yo en la primera entrevista hablando sobre esto Ya se le envió y se hizo oficial, creo que ya debe saberlo Una carta en la que ya se le está solicitando a la Confederación del Caribe Donde de todas maneras Cuba no va a estar en la Serie del Caribe del 2024 Que se va a jugar en Miami Que el equipo entonces de la Asociación de los Peloteros pueda jugar Y eso parece algo que puede ser bastante posible Néstor, tú te has enfocado, tú te has pensado verte en ese 2024, marzo Un estadio de los Marlins que no le va a caber nadie, hay alía entera Bueno, tendrían que tener gente afuera del estadio solo por verte a ti lanzar ¿Tú sueñas despierto alguna vez con eso? Sí, tú sabes que yo tuve la experiencia en el 2019 de jugar en la Serie del Caribe con Dominicana Al ganar allá Y compartir el mismo terreno Y saber que los cubanos estaban ahí compitiendo Me dio mucha alegría Pude ver a Alfredo Spine, pude ver a Cepeda Y sabes, entre otros que son grandes en Cuba actualmente Y me sentía, tú sabes, muy orgulloso de poder compartir Entonces yo creo que si para el 2024 las cosas van bien Me encantaría participar con el equipo Cuba O con los cubanos y la asociación de la federación de los peloteros Y fue algo muy lindo para mí Bueno, prepárate que vamos a comenzar con el segmento de los tres strikes Bueno, yo sé que tú sigues el show Pero para los que no lo saben Este segmento, señores, son tres preguntas sobre los Yankees de Nueva York Y se consideran tres picheos Si se la sabe el invitado, pues conectó bien Si la falla, es un strike Si falla las tres seguidas, es un ponche Vaya, que eso es vergüenza nacional Pero estamos convencidos que Néstor se las va a saber Vamos con el primer strike Néstor, pitcher de los Yankees Que en el año 1998 Consiguió el único juego perfecto de esa temporada Bueno, eso fue cuatro años después de nacer Pero yo creo que fue David Wells, si no me equivoco Espectacular, ya tenemos el primer strike respondido perfectamente Vámonos con el segundo strike Yo solo dije que este invitado era importante Segundo strike Jugador de los Yankees Nombrado MVP de la temporada de Grandes Ligas 2005 2005 2005 Yo creo que Alex Rodríguez ¿What? Segundo strike Correcto Néstor Cortés Está como en la lomita Este tipo no falla Ya se sabe ya que no falla Ni en la lomita Ni en las trivias En nada Vámonos con la última Tengo que apretar esta pregunta Tengo que forzarme con conseguir un strike Aunque sea de este tipo Que le mete strike a todo el mundo Fíjate Te voy a dar tres nombres Y uno de estos tres nombres Es Ese Yankee consiguió cuatro jorrones en un juego Las opciones son Opción A Mark Teixeira Opción B Luke Gary Opción C Babe Ruth ¿Cuál de esos tres Tiene cuatro jorrones en un juego? Yo creo que ese Tengo que irme con Luke Gary Respuesta correcta Los tres estrellos Oye mi hermano Estás en la temporada Estás en la temporada Señoras y señores Néstor Cortés Respondiendo los tres strikes De la semana de los bombarderos El podcast De los Yankees En España Mi hermano Darte las gracias Por haber estado aquí con nosotros Y te dejo que seas tú Vaya quien despide el show de hoy Ya porque yo sé Cuando tú te retires de esto Tú vas a ser ya De la televisión Despídete de toda la gente linda Que se conectaron con nosotros A ver el programa de hoy Muchas gracias Por estar conectado Me da mucho gusto Poder presentarme aquí Y darle las gracias a ustedes También por seguir Mi carrera Y seguir este show Ojalá poder seguir Dando buenos momentos En la lomita Señoras y señores Néstor Cortés Gracias a toda la gente Que se conectaron con nosotros En la semana de los bombarderos El podcast de los Yankees En español Disfrútenlo En la página oficial De los Yankees YankeesBasebol.com Y por supuesto En todas nuestras redes sociales Arroba Que pase me le ve Arroba Con las vacillas